¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video. Esta vez estamos en una video de reacción porque sí, señoras y señores, amigos y amigas, vuelve el público al estadio y más importante, volvemos al Monumental. Digo volvemos porque yo cuando pueda voy a ir al Estadio Monumental David Ariano. Y sin más dilación, esto va a ser una video de reacción del video que subió Colo-Colo a su canal de YouTube. Donde nos informan de cómo va a ser el retorno al Estadio Monumental. Quiero subir este video de reacción más para informar a la gente de cómo va a ser todo, de los abonados, de los vitalicios, de todo eso. Así que hoy día ustedes lo van a saber. Así que sin más dilación, comienza esta video de reacción patrocinada por OneFootball y Juegalo Pro. Estamos el día de hoy junto a OneFootball, apoya a tu equipo con OneFootball. En OneFootball podás vivir toda la mayor información pre y post partido. Con noticias, videos, análisis, estadísticas, alineaciones, resultados y mucho más. La mejor aplicación para futboleros como tú y como yo. Además contamos con todos los derechos oficiales de la transmisión de la Liga Mexicana. En exclusivo en OneFootball. Ya lo sabes, OneFootball, patrocinador del canal. Link en la descripción. ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero con OneFootball? También estamos juntos, Juegalo Pro, la mayor casa de apuestas online. Apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría. Solo tienes que registrarte, sí, registrarte y jugar. En Juegalo Pro tendrás casino en vivo, apuestas deportivas, apuestas deportivas en vivo, juegos de azar. ¿Qué esperas? Solamente regístrate y estarás participando por una Yield Card de 20.000 pesos. Regístrate y gana en Juegalo Pro, patrocinador del canal. Link en la descripción. No olviden escanear el código QR de OneFootball que va a estar apareciendo acá. Escánealo para descargar la aplicación. Ya que me ayudaría mucho si descargaras la aplicación. Y si ya la tienes instalada, que la volvieras a instalar. Lo voy a instalar nuevamente con mi link. Ahora sin más dilación, que comience la video. Reacción. Y así comienza esto, señoras y señores. Ya estamos de vuelta. Desde este sábado y hasta el martes 17 de agosto, se pondrá a disposición la venta y canje de entradas para el esperado regreso del público a nuestro Estadio Monumental. Les dije. A la activación automática del abono 2021 para todo el año 2022, se suma otra buena noticia para nuestros abonados. Desde este sábado y hasta el lunes 16 de agosto, el 50% de ellos podrá canjear tickets en formato de orden de llegada. Para el siguiente partido, se le dará prioridad al 50% restante y así sucesivamente. Qué grande. Ya estamos de regreso también para nuestros accionistas y socios honorarios. Desde este sábado hasta el lunes 16 del presente mes, el 50% de ellos podrá canjear tickets en formato de orden de llegada. Y para el siguiente partido, se le dará prioridad al 50% restante. Pero no nos quedamos ahí. Desde este sábado y hasta el martes 17 de agosto, se pondrán a la venta tickets para nuestros socios al día. Sí, tendremos también venta de entradas para que volvamos todos juntos a alentar al popular. Les recordamos que el ticket será personal e intransferible y no se dispondrá de entradas para los hinchas visitantes ni canje ANFP. ¿Cómo será la venta de entradas? Para adquirir una de las entradas disponibles, las personas habilitadas deberán ingresar a www.colocolo.cl o bien a su cuenta en .ticket.cl. De no tener un usuario, deberán crearlo para continuar con el proceso. Deberán aceptar los términos y condiciones, su declaración jurada y tendrán que adjuntar su fase de movilidad. Se les solicitará adicionalmente información referente a su domicilio y número de contacto. Ojo al techo ahí. Terminado aquello, su e-ticket será enviado por correo y deberá ser descargado. Qué lindo la gráfica. ¿Quiénes podrán ingresar al estadio? Para volver al estadio, cada uno deberá aceptar los requisitos de ingreso en la emisión de su e-ticket. Además, deberán contar con su fase de movilidad, su ticket válidamente emitido y no tener restricción por la reserva de derecho de admisión. Les recordamos que, al momento de ingresar al estadio, deberán llevar su carnet de identidad, su e-ticket y el pase de movilidad. Una vez al interior del recinto deportivo, será orientado hacia la ubicación correspondiente. Algos, cada vez queda menos. Cuidémonos para seguir avanzando y así poder tenerlos a todos y todas de vuelta cuanto antes. Nos volveremos a encontrar y será hermoso. Chicos, espero que la video-reacción la haya informado de cómo se va a hacer el tema de los tickets, de cómo va a ser la entrada a los partidos. Si les gustó la video-reacción, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Abrazo de gol. ¡Suscríbete al canal!